también ya están bajo tierra. Parece que vas muy contento, Joaquín. Mi hijo no vive en esta casa. Pierde su tiempo si lo está buscando, Narváez. No, eso no es verdad. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que si yo estoy así... Si tu hijo me dejó así... Eso es por tu culpa. Y eso se paga, cabrón. Mínimo vas a quedar como yo. No, 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 no. Quiero que te duela tanto como me dolió a mí lo que me hizo el balacido de tu hijo. ¡Mírala, Joaquín! ¡Mírala! A que no adivinas, ¿verdad? Le puse nombre, se apellida Venegas, y se lo voy a cambiar cuando se lo cobre a tu hijo. ¿Eh? Narváez. Vamos a subirlo al carro, dale, cabrón. Vamos a bajarte y matas como un perro. Cállatelo. Si vas a jod... ¡Májala de una vez! ¡Salgamos de esta, cabrón! Quita el carro, puto, que todavía no acabo contigo. Sigue ching... Voy con tu vieja para que nos acompañe. También ya están bajo tierra.